Hola, mi nombre es Silvia Calderón, yo voy a dar testimonio que he realizado el plan Detox de 5 días. Es un programa que busca enseñarte a nutrir bien tu cuerpo y a darle el equilibrio que necesita para su autolibriente. Inicié el programa con 62,900 kilos y a los 5 días estaba pesando 60,800 kilos. Entonces eliminé 2,100 kilos. Personalmente lo recomiendo porque me he sentido con mucha energía, con mucha vitalidad y he sentido que he habido un cambio positivo en mi organismo.